Todo el mundo cree que me voy a suicidar, ¿eh? Esto es... Es que hay otra posibilidad, digamos. Sí, sí, todo el mundo, todo el mundo. Entonces no me dejan estar en pisos altos, si voy a la clínica no me dejan subir, etc. No me dan cosas... ¿Has tratado de suicidarte antes? Una sola vez, una sola vez. Que me... Ah, yo estaba en la nieve, en mi apartamento, solo, recién separado, y yo estoy escribiendo una novela que se llama El Catador, que es El Catador de Remedios. Y hay una curva especialmente donde muere el tipo que... O sea, donde se iba a matar uno de los personajes. Y me... Puta, me sobre... Me dediqué... Y voy a esa curva. Es muy loco. ¿Era de noche? De noche, muy tarde. Muy tarde. Estaba ahí solo, solo, solo. Solo, solo. No había nadie más del lugar donde... Nadie. Nadie los patrullas, mis amigos... Pero ellos no te vieron. Profesores, no, nada, nada. ¿Te fuiste sobremedicado con qué? ¿Con Rabotril? Con Rabotril, con Sometic. ¿Tomaste...? Sobiclona, sí. A mí me gusta hablar de los genéricos, porque la gente... Mucha gente cree que solamente se puede comprar el Rabotril. El Rabotril es más caro. El de marca, digamos, sí. Estoy mirando las patas. Fuiste con... Fuiste con... También estabas tomando en ese momento. Todavía estabas tomando alcohol en ese momento. Sí, claro. Sí, sí. Sí. Pero no era tema... ¿Qué te salvó? ¿Qué hiciste? Ay, no. No, miré el teléfono, miré... Y siempre me ha dado miedo. Al final me salvó, yo creo, mi cobardía. Mi cobardía, entre comillas, de no querer matarme. O tus ganas de vivir, si lo quieres ver desde ese punto de vista. ¿O no tienes ganas de vivir? Muchas veces no tengo ganas de vivir algo. Pero soy cobarde.